Música ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noche sin Tregua aquí en Brasil de Mora en Vino Mundo. Pensemos en voz alta. Hay profesionales que no necesariamente porque son politólogos, sociólogos o políticos, se preocupan por la política del país. Gente que se atreve a escribir libros en relación a procesos electorales o a eventos políticos. Es bueno que los costarricenses de cualquier profesión se preocupen por la política porque la política está en todo lo que hacemos. La política desde nuestras familias, la lucha por el poder hasta en la sociedad está presente. Hoy vamos a hablar de un libro que recientemente un profesional costarricense hizo en relación a lo que él percibió en las elecciones pasadas. Un libro interesante que recopila los datos día a día de ese proceso electoral que sin duda fue atípico. Ya regresamos. Les decía en la presentación que no necesariamente hay que ser politólogo, sociólogo o un profesional de la política para analizarla, para verla, sino que en muchas ocasiones sin tener esa supuesta formación, hay ciudadanos que se animan a escribir y a describir un proceso electoral. Hace algunos días me encontré un libro que se llama Las atípicas elecciones del 2014 y para discutirlo he invitado a su autor. Su autor es don William Hayden, bienvenido, quien es economista, estadístico y seguramente usted lo recordará por sus 8 años en... 12 años. 12 años como gerente general del Banco Nacional, que se atrevió a hacer este libro y sobre todas las cosas que dieron ese triunfo inesperado, vamos a hablar hoy. Pero antes, don William, bienvenido a Noche sin Tregua. Vamos a brindar salud por este país y por la salud de nosotros y los televidentes. Ya regresamos. ¡Gracias! Estaba haciendo la caja del seguro, vi a una doctora que estaba ahí y ahora estoy, yo le duro dos horas haciendo bula bula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costaricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costaricapymes.tv INA, una institución al servicio de las pymes. Restaurante Mirador St. Moritz, a 4 kilómetros y medio del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. St. Moritz, Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1,200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas de la Palma, Calle Los Naranjos, teléfono 2228-0345, Restaurante St. Moritz, un lugar a su altura. Encuentro en el agradecimiento del libro de Don William, una frase que dice que los aficionados nos atrevemos a fisgonear a hurtadillas y a comentar. ¿De dónde surge el interés suyo, como economista, como un hombre que no ha estado en la política electoral, de escribir sobre el proceso del 2014? Siempre he sido, digamos, apolítico en el sentido de no participar en las campañas electorales, pero sí he tenido el gusano de toda la vida de preocuparme por lo que pasa dentro de la economía nacional, en primer lugar, que es mi profesión, pero también muy asociado a la economía, está todo lo que tiene que ver con la realidad social y política del país. Y como lo digo ahí mismo en el libro, la economía es un condicionante a veces de la realidad social y política, pero al mismo tiempo estas dos disciplinas condicionan a la economía. Y antes yo había escrito un panfleto de unas 26 páginas, que lo llamé Reflexiones sobre la realidad política y económica y social de Costa Rica, y lo escribí en el mes de agosto, y tenía una idea fija que era, incluso lo llamé una contribución ciudadana, que era dárselo a los partidos políticos, porque en él, aparte de reflejar las inquietudes en esos campos, terminaba con una propuesta de un programa de gobierno muy extenso, en las tres áreas principales que es economía, la parte social y la parte de la reforma del Estado. Y dentro de la reforma del Estado, con algunas modificaciones a la constitución política del país, sobre todo en el campo de los partidos políticos y el proceso electoral. Y me entusiasmé, estaba en plena campaña política, estaban saliendo ya las primeras encuestas, y dije, ¿por qué no le voy a seguir un proceso de todo lo que está pasando y voy a escribir sobre él? Y se me ocurrió hacer esas crónicas, que dicho sea de paso, me da la impresión que soy medio pionero en eso, aunque me decían que alguien por ahí escribió la primera campaña de don José Figueres, que hay un libro que existe sobre eso también. Yo con el programa... Creo que fue don Eugenio, que fue el rector de la universidad. Eugenio Rodríguez. Eugenio Rodríguez, exactamente. Yo, como seguí tan de cerca la campaña, con mis análisis en los diferentes medios de comunicación, escribiendo y con mi programa, cuando leo el libro, pues en su mayoría recordé con mucho detalle todo lo que había pasado ahí. Hay cosas que me llaman poderosamente la atención y que comparto, como cuando usted dice que nos hemos convertido en mayorías pasivas y arretargadas por la indiferencia y la apatía ante la política y el entorno social. Así es. En ese espacio en que nosotros nos hemos dormido y que nos hemos descuidado, me da la impresión de que la lectura que usted hace, que es una lectura que va como describiendo paso a paso el proceso electoral, ¿desde qué meses que lo arranca? Desde que arranca la campaña. En agosto, prácticamente. Antes de que se haya declarado la campaña abierta. Exacto, sí. Sí, la campaña se decretó en octubre. En octubre. Sí, empecé en agosto, que ya estaban algunos partidos haciendo propaganda política y cosas por el estilo. Yo marqué algunas cosas interesantes. Vamos a ver varias de ellas. Ojalá que el programa nos alcance para verlo. En la introducción me llama mucho la atención la referencia que usted hace del doctor Trejo Fernández, que sale de una universidad para ser presidente y cómo la relaciona con la figura de don Guillermo Tarsolís, que también sale de una universidad para ser presidente. La unidad intentó hacer eso con el doctor Hernández. Hernández, exactamente. Y por otro lado, para dejarle las dos consultas al respecto para que usted nos hable de esa referencia que hace, también hay otra que me llama la atención cuando usted dice que sí, que sin duda sí existe la maldición de los Araya. Entonces, coméntenos al respecto. El libro se titula Las atípicas elecciones del 2014, que fueron atípicas por una serie de hechos que vienen ahí en una especie de resumen ejecutivo. O sea, como economista, me pareció antes hacer un resumen ejecutivo, que es lo que hace uno en todos los proyectos de factibilidad y cosas por el estilo, un resumen ejecutivo, que es al final lo que le dé la gente y no después lo que viene. Y me encontré que entre los hechos atípicos habían tres sucesos que no eran tan atípicos, sino que tenían un precedente histórico. Uno es ese que usted está mencionando, de que don José Joaquín Trejos abandona la escuela de matemáticas para ser candidato y llega a la presidencia de la República. Creo que en 1966, si no me equivoco. Y don Luis Guillermo Solís también, que está en la Facultad de Ciencias Sociales, es como se llama, profesor de Historia y de Política. Abandona también el claustro universitario y sale candidato y sale presidente electo de Costa Rica. Hay otro hecho que menciono ahí, que también es que don Luis Guillermo Solís estaba en las tiendas de Liberación Nacional, salió de Liberación Nacional, se fue a otro partido y en ese otro partido es presidente. Había un antecedente histórico que fue don Rodrigo Carazo, que estuvo en Liberación Nacional, salió, creó su propio partido, después hizo una fusión de una serie de partidos y llegó a presidente. Y el otro es que en el 2002 don Abel Pacheco le gana las primarias, las elecciones primarias a Rolando Araya y se van a una segunda vuelta, que sucede ahora también en el 2014, y con la curiosidad histórica que son dos hermanos, uno Rolando Araya y el otro Johnny Araya, y ambos pierden. Entonces se me ocurrió ahí poner un poco de morbo en la relación de poner que aparentemente existe la maldición de los Araya porque ambos hermanos están condenados a no llegar a ser presidentes de la República. Hay otro elemento ahí también interesante, claro, en el caso de don Rolando, don Rolando pierde en la segunda ronda y la enfrenta, a diferencia de sus hermanos, pero cuando uno revisa la elección del 2006, encuentra que Rolando Araya se retiró de candidato con el partido Alianza Patriótica. Se fue con Alianza Patriótica, el de Mariano Figuérez. Exactamente, entonces como que uno encuentra que hay algunas relaciones también que se repiten entre ambos. Ahora, usted hace una referencia también en el libro sobre la secuencia de varias renuncias que se dan, ¿verdad? Renuncias, unas como la de Johnny Araya, que nos quedamos si fue renuncia o no fue renuncia, la del doctor Hernández, por otro lado, y también encontramos dos intentos de renuncia que son la de Otón Solís ante sus diferencias con Morales Zapata, diputado hoy también, y la otra es la de José Miguel Corrales que amenaza renunciar si don Álvaro Montero no renuncia al primer lugar por San José. Coméntenos sobre esas renuncias. Bueno, esas son las partes atípicas que tuvo el proceso. La primera renuncia que se da dentro del proceso de las elecciones es precisamente don José Miguel Corrales. A él lo llama el doctor Álvaro Montero Mejía para que sea candidato por el Partido Patriar Nueva, creo que es. Partido formado por don Álvaro, por cierto. Partido formado por él. Ahí hago una frase que me estoy copiando de un libro que había leído de un gran escritor mazón que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. Que en varias ocasiones usted... Entonces yo saco la frase El Cementerio de los Políticos Olvidados. Y precisamente don José Miguel Corrales sale de ese cementerio porque se había salido en el 1998 cuando perdió con Miguel Ángel Rodríguez. lo llaman al partido le dan la candidatura le ponen todo en bandeja y a la vuelta de la esquina sale renunciando porque resulta que el doctor Álvaro Montero como que tenía un pecadillo ahí de no haberle pagado unas prestaciones laborales a algunos empleados. A una empleada. A una domestic. Y don José Miguel con esa ética catoniana que tiene, ¿verdad? Ha sido un escándalo dice que él se va a ese partido porque no puede estar a la par, comillas, de un corrupto y le muerde la mano a quien le está dando de comer. Y renuncia y no renuncia porque don Álvaro Montero va al Tribunal Supremo de Elecciones le gana la partida lo dejan como candidato y él tiene que tragarse sus palabras y decirle bueno, ahí me quedo y lo que voy a hacer es no hablarle. Y se quedó ahí. Después viene el otro proceso interesante son la renuncia del doctor don Rodolfo Hernández ¿verdad? Que eso sí eso trajo todo un trauma dentro del partido de la unidad nacional a él lo escoge como candidato digamos limpio como una especie de repetir el fenómeno del doctor Trejos ¿verdad? De sacar a alguien de las manos limpias para que sea el candidato de la unidad Ahí como que hubo alevosía para que se diera el efecto el fenómeno Trejos en el PAC como que no hubo alevosía sino que se dio por default en el transcurso de la elección Pero el doctor Hernández yo no sé qué fue lo que pasó en el partido porque había una corriente la corriente de la convergencia calderonista que eran los calderonistas de Hueso Colorado los que están con Juniors a ultranza y no les importa todo el escándalo político y el escándalo de corrupción que hubo alrededor de esta figura política ¿Qué es de ese grupo y don Rafael Ángel el que pone al doctor Hernández? Eso es claro Eso no hay ninguna duda Ellos lo ponen Y pasa algo similar con la referencia que hacía usted de José Miguel Corrales que también lo pone Montero Mejía y terminan renegando de quien nos escoge Pero al final yo no sé si es este mismo grupo que lo escoge o los de Renacer Social Cristiano La cosa es que el comité ejecutivo que le ponen no lo ayuda no lo ayuda en la campaña porque le niegan el apoyo le niega financiamiento Algunos de ellos están habían sido nominados como candidatos a diputado uno por San José otro por Heredia y otro por Punta Arenas y ellos estaban en sus propias cosas estaban trabajando sus candidaturas y no estaban trabajando la candidatura del doctor Hernández como presidente Tal vez se acostumbrado ya que la unidad había perdido fuerza y perdía siempre para el ejecutivo Ahí es donde él hace aquella gran renuncia aquella gran carta donde dice que se va el partido porque hay alevosía hay traiciones hay puñaladas por la espalda nunca señala que la motivación se fue de viaje la motivación se fue de viaje es la famosa carta renuncia pero como digo en el libro es una renuncia no renuncia porque a la vuelta de la esquina unos 500 o mil partidarios hacen un un pelotón ahí de la fuente de la hispanidad a su casa en Sabanilla de Montes de Oca y lo convencen pero es que se dejó convencer en cuestión de 30 segundos no no si la realidad no me he ido nunca aquí estoy y voy a ser otra vez hoy arranca mi campaña mi verdadera campaña y eso no le duró pero ni una semana porque él llega y pone las condiciones dice bueno regreso pero ahora el partido soy yo ahora todo va a girar en torno a mí yo voy a poner al comité ejecutivo voy a mandar y voy a decir no tenía la fuerza pero no tuvo la fuerza y a los tres días tuvo que renunciar ¿verdad? y la otra referencia que hace usted con Morales Zapata y José Solís que también usted define a Otón Solís como catoniano ¿verdad? que sería interesante que nos explique por qué qué es ética o qué es moral catoniano vea lo lo de Víctor Morales Zapata pareciera que tiene un pasado medio 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 turbulento entre que sí que no que ha estado bordeando la transparencia y la ética y cosas por el estilo a él cuando lo están nombrando candidato a diputado que lo nombra Luis Guillermo Solís como candidato y que dentro de los estatutos del PAC tenía el derecho a nombrar siete a dedo a la edocracia como funciona en los partidos lo escoge como tercer lugar ya el candidato conocía un pecado que tenía él que fue que usó los pecados bueno los pecados pero el que se le señalaba en ese momento era que había usado indebidamente unos viáticos de unos viajes en Infocop que al final de cuentas no hizo el viaje y disfrutó los viáticos pero después los devolvió digamos que ahí el que peque y reza empata este pero tenía otro pecado que siendo presidente de Infocop estando en el comité de crédito le había facilitado los trámites de un crédito para una para Copecustura creo que se llamaba y lo acusaron de de conflicto interés y favorecimiento y cosas por el estilo ese pecado no se lo conocían alguien lo reportó y cuando don 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 solís se da cuenta pidió la renuncia ahí es interesante que que don solís a mí me da la impresión sin ánimo de ofenderlo pero pero siguiendo toda su historia él hubiera sido muy feliz en la época de 1492 cuando se creó la inquisición con Torquemada y los reyes católicos y cosas por el estilo porque con ese señor no se salva nadie él es impoluto él tiene es el dueño de la verdad absoluta sólo él tiene la ética sólo es incorruptible y todos los demás están fuera de eso yo saco el simel ahí leyendo las historias sobre el imperio romano que Catón el joven porque ya estaba Catón el viejo el papá era una persona también incorrupta este con una ética que más bien radical radical estorbaba este y era una era una piedra en el zapato por ejemplo para Julio César que estaba desarrollando las bases del imperio y que no le dejaba hacer nada y incluso propicia junto con otros el asesinato de Julio César y le fue tan mal que se terminó suicidando no estoy insinuando ahí cuando pongo una nota de que Otón va a terminar suicidando jamás no creo que vaya a ser eso nunca en su vida pero 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 es una persona que es así él llega que es lo curioso cuando él se da cuenta de que de ese pecado que tiene Zapata este pone al candidato contra las cuerdas le dice o él renuncia o usted lo renuncia o renuncio yo verdad inclusive hace una carta al respecto hace una carta que creo que la publica por ahí del 10 de diciembre donde incluso dice cosas que yo no siento la carta y que me daría vergüenza para mis hijos para mi familia para mi para mi para los del partido cosas por el estilo llegar a ser diputado y que este señor también sea diputado así es que yo renuncio a la diputación bueno y al final de cuentas no renunció a nada y me llama la atención que 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 Morales dándose cuenta de todo esto le saca una frase que para mí es lo refleja como es y es lapidario cuando le dice que Don Otón Solís tiene la ética elástica entonces yo me imagino que es una ética así que se va de acuerdo a sus conveniencias y eso es Don Otón Solís para mí verdad entonces es un episodio muy interesante y no fue tan traumático como el que le pasó a Jorge Arguez creo que se llama dentro del Frente Amplio bueno a ese lo acusaron de que le daba sopa de muñeca a la esposa que tenía una estaba acusado por violencia doméstica que también nunca lo acusaron nunca llegaron a los tribunales ni cosas por el estilo pero el Frente Amplio y José María de Villalta que se dio cuenta que eso podía que no podía tolerar esa falla porque le podía restar votos sobre todo en el sector femenino pues al menos el escándalo pero al final como el Tribunal Supremo de Elecciones falla a favor de Arguez como que ahí quedaron las aguas incluso creo que la presidenta del partido de Patricia es Patricia Mora y sale con unas manifestaciones diciendo que están dispuestos a acogerlo nuevamente dentro del seno del partido si hay contradicciones Hablo con Banca Fácil del Banco Popular desde hace un rato quiero no sé hacer unos arreglitos en mi casa con gusto le comento que tenemos nuevos préstamos personales ¿y cómo están las cuotas? las bajamos super bien ¿y será que me alcanza para todo lo que quiero? claro ampliamos el monto de los préstamos maravilloso si antes éramos buenos ahora somos mejores nuevos préstamos personales del Banco Popular ahora con mejores condiciones llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo odio con el Banco Popular Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar es un sitio único en el país el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea la cual nos transporta a un mundo vinícola cuenta con varios ambientes para disfrutar en los cuales cada momento será único además del restaurante Vino Mundo cuenta con dos cabas los secretos y las historias además de un salón de eventos Vino Mundo donde el vino se toma con el alma para más información puede llamar al teléfono 2249-4715 en sus 62 años la república continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística en suscríbase hoy en suscríbase hoy Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Oscar, ayúdeme, y es cuando clama que Oscar llegue y que lo busque nuevamente, ojalá que le dé el besito, que se tomen la foto a Lotica Linda, a los dos abrazaditos. Pero él le rehúye siempre a buscar a don Rodriguarias, quiere brincarse ese puente. Sí, se quiere brincar el puente de don Rodrigo, pero sí anda detrás de don Oscar. Y logra reunirse dos días antes de la elección con Rodriguarias en el apartamento de Rodriguarias, ya muy tarde para lograr el apoyo de los Arias. Y vea que incluso Figueres, cuando viene por segunda vez al país, ahora casi que por ahí de febrero, que va a la lucha y habla por, habla como se llama, por el Partido de Liberación Nacional, en ningún momento se junta con Johnny Araya. O sea, usted nos lo vio ahí somándose una foto, los dos juntos, y voy con Johnny, y este es mi candidato. Él llegó y cumplió con su carrera. Fue mejor recibido en la lucha Luis Guillermo Solís. Totalmente lo recibieron mucho mejor, como el hijo predilecto de... Dicen que ahí ganó las mesas con una facilidad palmosa. Claro, ahí las ganó, sí. Ahora, en el libro, don William hace un análisis, que ahora lo vamos a hablar económico, y habla de gobiernos anteriores como un preámbulo para llegar a la elección del 2010. Usted dice que cuando don Rolando Araya, el hermano de Johnny Araya, se enfrenta a don Abel Pacheco, era como la antítesis de Abel Pacheco, porque era impopular y sofisticado. Y sofisticado. ¿Sería Luis Guillermo Solís la antítesis de Johnny Araya? Pues me da la impresión que sí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Definitivamente, porque Solís es más piso de tierra, es más tipo Abel Pacheco, más de esa índole del abrazo, más llegador del abrazo de los chiquitos, de popualachero, de charachero y cosas por el estilo. Y lo que hemos venido hablando de Johnny Araya, él estaba prácticamente en la móvil, en una nube. Pero no era sofisticado Johnny Araya, porque no tiene la preparación de su hermano, de Rolando, el que se presentó para ser presidente. Pero sí, pero sí yo lo notaba un poco sofisticado en el sentido de que arrogante, que ya esto es mío, que ya no tengo mucho que dar la pelea, que ya nadie me la quita, y ¿cómo se llama? Y el otro, como viene desde abajo, ¿verdad? Este, tiene que darse a conocer. Lo primero que él hace, partamos del supuesto, no, del supuesto no, del hecho que nadie lo conocía. A Luis Guillermo Solís nadie lo conocía, el Partido de Liberación nada más. Se hablaba de que era el candidato del margen de error. Por eso, era el candidato del margen de error. Y su campaña precisamente es darse a conocer. Y darse a conocer él tiene que adoptar, o no sé si fue genuino o ficticio, de una imagen de popular, de sencillo, de hicharachero, de cariñoso, de carismático, etc. Que era la antítesis de lo que estaba exhibiendo Johnny Aray en ese momento. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costaricapymes.tv Y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costaricapymes.tv INA, una institución al servicio de las pymes. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que deje fumar. Yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontero que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar. Fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar. No podía dormir. O sea, me estaba matando. Y gracias a Dios, pues, me arrimé un programa que estaba haciendo la caja del seguro. Vi a una doctora que estaba ahí. Yo ahora estoy, yo le duro dos horas haciendo bula, bula. Se puede dejar de fumar. Es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como Fusión Mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea. La cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vino Mundo cuenta con dos cabas, los secretos y las historias. Además de un salón de eventos. Vino Mundo. Donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Yo tengo una tesis que con frecuencia he planteado. El ciudadano quería algo nuevo, estaba cansado. Y cuando aparece el doctor Hernández que representaba todo lo que es un político, era el antipolítico por sus errores, por su forma. Al ciudadano le gusta, porque representa algo contrario a lo que viene viendo. El doctor se cae por lo que se cae. Y entonces el ciudadano saca el telescopio para buscar algo que también sea diferente. Y encuentra un muchacho irreverente con una bandera amarilla, que ha sido buen diputado, y le pone los ojos a ese. De repente, y usted lo plantea aquí, los grupos de interés, liberación y movimiento libertario, empiezan a evidenciar que José María Villalta es comunista, él empieza a renegar de su historia pasada, empieza a bajar y la gente entonces se asusta ante la posibilidad de un comunismo y empiezan a buscar otro candidato. Y hay uno que en los debates casi no se vio, que no fue el que lució más, pero fue elegante, fue respetuoso, que es Luis Guillermo Solís y que representa a un partido que nunca ha gobernado, y un candidato que es un desconocido. Y entonces se casa y en enero, usted como estadístico, en enero, a mediados de enero, es cuando Luis Guillermo Solís agarra 8 o 10 puntos y empieza a crecer en una forma impresionante para hacer un cierre que gana, pero que es muy poco del padrón electoral, si acaso representa el 18 o 19 por ciento. O sea, eso podría ser el tamaño del PAC con un poquito más de gente. No, así fue. Esta figura, que yo la destaco muy bien dentro del libro de José María Villalta, es lo que el pueblo estaba esperando, un cambio, un cambio radical. Y este muchacho irreverente que se hace en las calles, vociferando en las calles, con el micrófono, con el megáfono, etcétera, se atrae rápidamente a las juventudes universitarias. Los medios de comunicación le dan mucha pelota en los principales y después se asustan. Claro, después se asustan. Él empieza a aglutinar a su favor todo el descontento que existe con el continuismo de liberación nacional y también con el derechismo de, ¿cómo se llama?, del movimiento libertario. Y acuña una frase muy interesante, que es la que pega para mí. No votemos por más de lo mismo y por los mismos de siempre. Entonces la gente quiere precisar. Esa frase es la que refleja el cambio que está esperando la gente. No más de lo mismo ni por los mismos. Entonces busquemos otra área. Pero la gente se asusta cuando le empiezan a indigar. Cuando sale la encuesta que hago de Unimer, el 1 de diciembre del 2013, donde aparece, ¿cómo se llama?, José María Villalta, con grandes posibilidades de ganar las elecciones el 2 de febrero, la gente se asusta. Bueno, se asusta Johnny Araya. Dice, ¿qué es esto? Yo me creía presidente y ahora parece que voy a una segunda ronda. Oto Guevara, que según él iba a ser el segundo y a pelear en unas segundas elecciones, el primer lugar se asusta. La nación se asusta. Al punto de que no saca una encuesta. No saca una encuesta. Donde Johnny Araya está perdiendo. Exacto. Y, ¿cómo se llama? Y el grupo de empresarios del país, unidos en ese grupo famoso de Alianza Costa Rica, de ahí hacen prácticamente la campaña del terror que se hizo con el TLC. Y a José María Villalta, creo que lo escribo en el libro, hago el símil de que lo ponen como una piñata, y todo el mundo empieza a darle garrotazos ideológicos para peárselo. Y se lo apean. Y él entra en contradicciones terribles. Bueno, y él cuando ve... Reniega de su pasado. Cuando ve que lo están tildando de chavismo y la famosa carta donde le dan el pésame a Chávez y el comandante, estamos con usted y mándame a la palometa para que me hable al odio, y cosas por el estilo. De ahí él mismo reniega de sus orígenes, porque la realidad es que es comunista, o sea, eso no se puede negar. Y yo empiezo a decir que no, que es sociartistiano, que es aquí, que comulga y va a misa y cosas por el estilo, pero ya nadie le cree. Y precisamente entonces, Luis Guillermo Solís, agazapadito, como digo yo también ahí, que me gusta hacer esas... Esas palabras muy nuestras. Digamos, esas contradicciones o esas confrontaciones, a lo monaliza, ¿verdad? La famosa pintura de Leonardo da Vinci, con esa sonrisa enigmática, se queda ahí esperando que le caigan los votos de él, que no están con el continuismo, los que no están con el derechismo de Otto Guevara, y los que no están con el comunismo de José María Villalta. Y ahí es donde él empieza a coger toda esa cosecha de votos, ¿verdad? Esos maníes y esos confites que caen de la piñata, que se están apeando de José María Villalta, para él. Hay un elemento que usted como economista no puede obviar, que lo saca aquí, a mí me llama la atención. Hace referencia a la economía, usted se devuelve, don William se devuelve procesos anteriores, gobiernos anteriores, y nos habla de buenas medidas de autoridad y ahorro económico en el sector público que toma don Abel Pacheco. Usted nos habla de muy buenos números macroeconómicos, del presidente Oscar Arias, de un crecimiento nunca visto, hasta de 8.8 en algún momento. También nos habla de buenas tasas, pero en ese momento nos habla de que viene la crisis económica, y entonces eso se ve afectado. Pero después también nos dice que en el gobierno de la Laura Chinchilla se toman decisiones económicas apropiadas. Coméntenos un poco al respecto de esos 12 años de decisiones económicas, una versión rápida, sencilla para el televidente, esas decisiones que toman esos tres gobiernos, desde don Abel hasta doña Laura Chinchilla. El gobierno de Abel Pacheco se caracterizó por una austeridad fiscal muy buena. Él realmente llegó y manejó el gasto público con parsimonía y prácticamente los déficits fiscales que tuvo cuando hubieron alrededor del 3.5, 4 puntos por 5, ejerció un buen gobierno. Lo afectó la inflación que estaba muy alta en ese momento, llegó a manejar tasas de inflación del 14%, como promedio, unos cuatro años, pero tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto muy bueno, alrededor de un 4 o 5 por ciento. Don Oscar Arias hereda esa bonanza económica que le deja a don Abel Pacheco. Ahí sí se puede hablar de que le dejó la mesa servida, o sea, no como el que le dejó la mesa servida de Sompopas a, ¿cómo se llama?, a Laura Chinchilla. Pero Oscar Arias, a mitad de su gobierno, se encuentra con la gran crisis que se origina en los Estados Unidos con el crack de las hipotecas, la famosa crisis de la Supreme. Y Oscar Arias había crecido en el 2006, el Producto Interno Bruto le había crecido 9%, 9%, o sea, que es una de las mayores tasas de crecimiento que ha habido en economía. Y cuando le viene esa crisis, le baja a 2.9 y después tiene una contracción del 1.1. O sea, que Oscar Arias se chupó, por decirlo así, el efecto de la crisis económica en cuanto al crecimiento de la producción. Y también propició que tuviera tasas de desempleo un poco elevadas. Y también tuvo que elevar las tasas de interés y se restringió la inversión extranjera. Quiere decir que sí tuvo un gobierno mitad y mitad de bonanza y mitad de restricciones. ¿Verdad? ¿Y un déficit fiscal, dice usted, manejado? Un déficit fiscal que lo manejó, porque vea que tuvo un superávit de 0.86 en el 2007 y un superávit de 0.46 en el... Entonces casi que imposible. Simplemente imposible. O sea, eso no ha habido, eso no ha habido, eso no ha existido prácticamente. O sea, casi que manejó el presupuesto a base cero, que es una de las... De las grandes metas. De las grandes metas que tiene todo gobierno de manejar un presupuesto a base cero. Pero después se le cayó el déficit fiscal, pero así lo dejó en 3.9, el déficit fiscal. Y en promedio, él manejó una tasa de déficit fiscal en sus cuatro años del 0.75%. O sea, vea que lo manejó muy bien. Es por eso que tal vez él le dice a doña Laura que le deja la mesa servida, pero realmente en el último año de gobierno él realizó un gasto expansivo. ¿Y en el caso de doña Laura, la economía cómo la...? Laura también siguió con las secuelas de la recesión económica que se inicia en el 2000... Fuertemente en el 2008, un poco ya empieza a amainar en el 2009, en el 2010 ya está bien. Pero se encuentra con una circunstancia de que el crecimiento del Producto Interno Bruto lo maneja bien, porque la tasa que ella maneja en los cuatro años es del 4.5%, excepto en el 2013 que le caía a 3.5. Se le va el desempleo muy alto a niveles del 7.8% y cierra ahora el 2013 con 8.9. Maneja muy bien la inflación porque en el gobierno de ella la inflación se manejó, como digo yo, no lo digo en el libro, sino en otros apuntes, como una obsesión. O sea, es la obsesión de manejar tasas de inflación y se ponen las metas de inflación de manejar una de entre 4 y el 5%, sacrificando el crecimiento de la producción. Y en ese sentido sí logra, digamos, una buena... digamos, una buena... pues maneja con éxito lo que es la inflación. Y también se favorece, también se favorece con la inversión extranjera directa que por los aspectos de competitividad del país y cosas por el estilo y las buenas clasificaciones que están dando las clasificadoras de riesgo del país, empieza a venir al país mucha inversión extranjera directa y eso le permite manejar un tipo de cambio muy apropiado e incluso, incluso darse el lujo de apreciar el Colón. O sea, todos los presidentes y toda nuestra economía habían sido unas economías de grandes devaluaciones, ya, ya, la devaluación permanente. Pero con Laura Chinchilla se empieza a dar el país el lujo de que el tipo del Colón empieza a apreciarse más bien, ¿verdad? Lo cual, obviamente, algunos sectores como el turismo y los exportadores, pues no les favorecen, ¿verdad? Pero yo diría que en síntesis manejó una situación económica más o menos apropiada para las circunstancias y para el entorno nacional y el entorno mundial que se estaba presentando en ese momento. Por viento del tema político, hay otra frase o otra referencia que me llama la atención. Dice Antonio Álvarez de Santi, después de haber abandonado el partido, resucita y vuelve a decir usted, como lo dijo con Corrales, y sale del cementerio de los políticos olvidados. Regresó sin ningún sonrojo al partido que consideró inmoral. Inmoral. Es que cuando Oscar Arias gana la reelección con el voto de la Sala Cuarta, en el tercer intento, prácticamente Oscar Arias ya tiene la mesa servida para ser el candidato presidencial en el 2010. Y creo que lo único que se le estaba oponiendo en ese momento era con grandes pretensiones, de ir a una convención interna del partido era Antonio Álvarez. Y él cuando ve ese movimiento arrollador que atrae a Oscar Arias, él abandona el partido y precisamente se va diciendo eso, de que él no puede estar en un partido que es inmoral. ¿Verdad? Y crea su propio partido, que se va a las elecciones y yo creo que votaron cuatro gatos por él. Creo que sacó un regidor por allá perdido por Cartagena, no sé a dónde. En Turrialba. En Turrialba. Bueno, ahí. Y después regresa, sin sonrojo, nuevamente al partido. Pero ese regreso, yo lo puse ahí en el libro y lo tamicé muy bien como para que no fuera a crear, ¿cómo se llama? Roncha. Pero si uno ve que los aportes que hizo Antonio Álvarez, junto con su señora, fueron 35 millones de colones a la candidatura de Johnny Araya. En los primeros borradores yo había escrito que se había comprado la diputación. Pero le salió barato, cuando él hizo su partido, Unión para el Cambio, se gastó un millón de dólares. Entonces, en este caso, le salió un cómodo. Le salió barato. Ahora, hay otro tema que me llamó la atención que usted dice. A la par del caso de la trocha, con una situación de aparente malversación de fondos públicos, los de Alcatel y el préstamo finlandés fueron insignificantes casillos y meros aprendices de brujo. Así es. Es que la trocha, estamos hablando que es una malversación de fondos públicos de cerca del oro de los 40 mil millones de colones, ¿verdad? Que dicho sea de paso, todavía no hay nadie. Bueno, estuvieron dos funcionarios de Conavi en la cárcel por seis meses, nada más, y el caso está archivado. Pero ese fue un caso que realmente, a hoy, a hoy el pueblo está indignado porque fue un saqueo de 40 mil millones de pesos y todavía no hay responsables. Y este fiscal que tenemos, yo no sé qué está esperando para llevar eso a juicio. Ahí cuando uno se retrotrae, que no está en el libro, y analiza la figura de Dalanés, uno diría, ese fiscal sí los tenía bien puestos, ¿verdad? Porque no le tembló el pulso para meter a dos expresidentes a la cárcel, ¿verdad? En cambio, este no ha llevado a juicio absolutamente a nada, a nadie. Ahí sigue acumulando expedientes y expedientes y quiere reelegirse. ¿Reelegirse para qué? Si precisamente, como dice don Luis Guillermo en su discurso, en los 100 días, una de las grandes causas de la corrupción que hay en este país es precisamente la inacción que hay en la Fiscalía General de la República porque no se actúa, no se procesa, no se presentan los expedientes, nadie va a la cárcel. Entonces, este país, todo el mundo sabe que hay corruptos, pero en teoría porque en la práctica no existen, no hay. Usted dice que hay poca visión y mucha ambición en los políticos y dice que Luis Guillermo Solís tiene la ventaja de que puso a soñar al costarricense en relación a los demás candidatos que usted no se encuentra bastante débiles en el libro. Sí. Él promete muchas cosas, ¿verdad? Promete grandes cambios, promete transformar a Costa Rica radicalmente, que es uno de los grandes cambios que él propicia y casualmente que es una, a la vuelta de la esquina, es una de las grandes falacias en que está incurriendo porque de ahí haber prometido cambiar a Costa Rica es muy difícil y sobre todo en el lapso de tres meses que esperaba la gente que la cambiara. y no creo que le va a alcanzar cuatro años para cambiar a Costa Rica porque pierde una perspectiva que para cambiar a Costa Rica hay que cambiar a la asamblea legislativa, hay que cambiar a la sala cuarta. Usted plantea cosas de eso. Hay que cambiar todo el proceso de formulación de leyes en este país porque sin cambios radicales en esos componentes, en esa inamovilidad que existe en la sala cuarta, en la asamblea legislativa, etcétera, nadie puede hacer cambios radicales y transformar radicalmente el país. Yo pongo al final en el epílogo que ojalá a este señor Luis Guillermo Solís le vaya muy bien porque yo lo que estoy haciendo es un símil que Costa Rica a la altura del 2018 necesita evolucionar pacíficamente hacia una tercera república. Cuando nosotros pasamos de la primera a la segunda república en 1948 fue con sangre, fue con revolución y yo no quisiera que a este país por la inoperancia que tenga Luis Guillermo Solís durante estos cuatro años el pueblo se vea obligado a pasar a una tercera república por la vía de hecho, por la vía sangrienta, por la vía del decreto, por la vía del golpe de Estado. ¿Qué es lo que uno cabría esperar si este señor resulta un fracaso tremendo y todo el mundo va a quedar desilusionado de que una persona que llega con un millón trescientos catorce mil votos a ejercer el poder no pudo hacer los cambios que prometió? Hay un tema que no creo que se me quede que usted dice aquí que cuando ya Johnny Araya ha renunciado a la candidatura que por cierto en la carta se hace referencia que no se la dirigió a nadie no se va dirigida a quien no la renuncia a nadie pero que cuando Liberación retoma el tema comete el ridículo de achacarle a la candidatura de Luis Guillermo Solís la caída del dólar hace que los economistas de Liberación hicieron el ridículo los que estaban con Johnny Araya en ese momento con esa propuesta lo retan lo retan a como se llama que en ese momento el tiempo de cambio estaba ya alrededor de los 555 llevaba una evaluación del 12% respecto a diciembre del 2013 y Heiner Heiner Vargas Heiner Vargas el economista de Liberación Nacional se da el tupé de decir que lo que está pasando con el tiempo de cambio con esos movimientos especulativos es culpa del pacto o sea cuando no se da cuenta como lo digo yo ahí en el libro de que fue que dejaron de venir los eurobonos ahuyentaron el capital golondrina las exportaciones del país desde el punto de vista del sector estructural en el 2013 apenas crecieron 1.24% este la demanda del sector público no bancario que es insaciable por divisas y simplemente lo peor es que ya no había candidato haber hecho esa era hasta torpe bueno pero Johnny estuvo en la conferencia de prensa si cierto él fue a la conferencia de prensa diciendo bueno estos son los culpables bueno para el cierre don William a mi me parece que el libro es interesante que es muy bueno es una muy buena recopilación se nos quedan algunos temas pero lo importante es que le quede al televidente la necesidad de adquirirlo y comprarlo para leerlo y tener un documento que recopila todo eso pero algo más que usted le queda en un minuto en relación a esta historia de las atípicas elecciones del 2014 y la inesperada victoria de Luis Guillermo Solís como presidente de Costa Rica yo escribiendo yo escribiendo ese libro como dice uno me divertí como un enano fue una oportunidad que lo digo ahí dentro de la introducción de hacer algo fuera de mi disciplina de economista de banquero y el tiempo de pensionado durante 12 años y un pensionado como lo digo por ahí un pensionado que el sistema costarricense tiene ese vicio de desecharlos de meter en el babol del olvido a las personas que aún servimos y es la realidad hay un montón de personas pensionadas en este país con un intelecto todavía pero usted tuvo la capacidad de la creatividad de hacer el libro de algo nos sirvió todo eso y después también ahí como para que la gente se alime a comprarlo era una forma de reducirle a dos primos el primo Eiseimer y al primo Franco de Terioro estar activo con la mente tener la mente siempre ocupada y preocupada que es importante bueno William muchas gracias a usted la gracias por darme esta oportunidad a mucho gusto y a mí personalmente le digo que seguía al detalle la campaña pasada me parece que se recopilan la mayoría de los datos en una forma muy acertada a ustedes agradecerles la presencia de haber estado hoy noche sin trego una vez más les recuerdo que el programa mañana si lo quiere recomendar o repetir lo puede ver a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde ya el miércoles si Dios lo permite lo tendremos en YouTube los espero en 8 días un abrazo a la distancia y me quedo con Don William aprovechando una buena cena aquí en Vino Mundo un abrazo a la distancia muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.